¡Oye, Aome! ¿Qué pasa, Inuyasha? Te volviste loca. Casi consigues que te devoren. ¿Por qué? ¿Acaso tú no me salvarías si eso llegara a pasarme a mí? Por supuesto que te salvaría, tonta. Lo sé. Y confío en ti. Por eso creo que no deberías ocultarme ese asunto sobre Kikyo. ¿Inuyasha? ¿Entonces sigues enojada? No estoy enojada. Es solo que... ¡Abajo! Deberías confiar un poco más en mí. Esta escena vaya que es nostálgica, ¿verdad? Vamos a casa. Los niños nos están esperando. El destino nos juntó para querernos. Y para confiar entre nosotros. Eso nos permite superar los obstáculos. Ahora, solo me queda pasar los días con Inuyasha a mi lado. Gracias. Gracias. Gracias.